Con los decretos recientemente firmados por el presidente de la República, el ministro de Hacienda y el Ministerio de Defensa, se da un paso fundamental para tener mejores policías, para más seguridad y mejor seguridad para los colombianos. Se trata del más importante y merecido reconocimiento de los últimos años a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional. Un reconocimiento a nuestros héroes por su esfuerzo, valor y entrega permanente al servicio del país. Este reconocimiento lo hacemos con un propósito. Sabemos que con mejores policías habrá más y mejor seguridad para los colombianos. ¿Qué significa para los policías? Mejor bienestar, compromiso y conocimiento y competencias para garantizar mejor servicio y seguridad a los ciudadanos en las calles colombianas, en los campos colombianos. También se reconoce el estudio y la actuación de excelencia de los patrulleros en su trabajo diario con los ciudadanos. Así, también estamos dignificando la institución y mejorando la calidad del servicio que nuestros patrulleros y policías prestan en todo el país. Estos decretos representan una unificación de asistencia familiar y distinciones de hasta el 35% del valor de su salario por el buen desempeño, por el actuar profesional y por el tiempo de servicio. Se hace también reconociendo la experiencia de los mandos ejecutivos con más de 20 años de servicio en la policía, con una unificación a la permanencia, a su servicio a la patria. Y para nuestros patrulleros, que se distingan por su buen comportamiento, una merecida unificación a la excelencia, lo mismo que de tres asignaciones básicas. Así, con hechos que dignifican, avanzamos en la transformación integral de nuestra Policía Nacional, otorgándole herramientas, recursos, fortaleciendo su capacidad y su profesionalización. Estamos siempre comprometidos y garantizando que tengamos una institución de policía cada vez más fortalecida y preparada para cumplir con su labor de defender la democracia, defender la libertad y los derechos de los ciudadanos. Con todas nuestras fuerzas, trabajamos a diario para tener una mejor policía, una mejor seguridad y más tranquilidad para todos los colombianos.